No sabía que en mi pecho de hace tiempo había un hueco Hasta que llegaste tú para llenarlo No sabía que a mis manos les faltaban otras manos Hasta que te agarré ya no pude soltarlo No sabía bien cuánto te esperé Si hubiera alguien con quien yo tuviera que vivir el fin del mundo Serías tú, serías tú Si yo tuviera que decir cuál es mi único lugar seguro Serías tú, tan solo tú Lo que no sabía que quería Lo que tanta falta me hacía Eras tú Las canciones y los sueños ahora tienen otro dueño Y todo eso que tú ves en mí yo quiero serlo No sabía bien cuánto te esperé Si hubiera alguien con quien yo tuviera que vivir el fin del mundo Serías tú, serías tú Si yo tuviera que decir cuál es mi único lugar seguro Serías tú, tan solo tú Lo que no sabía que quería Lo que tanta falta me hacía Eras tú Lo que podía amar así yo no sabía Me lo enseñaste desde el primer día Lo que había aquí, todo el amor que siento por ti Si hubiera alguien con quien yo tuviera que vivir el fin del mundo Serías tú, serías tú Si yo tuviera que decir cuál es mi único lugar seguro Serías tú, serías tú Serías tú Lo que no sabía que quería Lo que tanta falta me hacía Eras tú Serías 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 tú